Mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea. Mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea. Un pollo de canela, lirio y cabrón, duérmete vida mía, mientras se arruinó. Duérmete y quede el alma, y canto broma, delirios de amores en cada roma. Oh, niño, cuyos ojos el sol no cura, que la luz es hacerlo en ocho oscura. Fuentecilla que corre, clara y sonora, el señor que la observa, cantando llora. La leyenda se aluna, se balancea, a la nanita nana, nanita ea. Mi niño tiene sueño, bendito sea. Ea, ea, ea. Ea, ea, ea. Ea, ea, ea. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas, alta rubia y con colores. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas, alta rubia y con colores. La barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas, alta rubia y con colores. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas, alta rubia y con colores. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas, alta rubia y con colores. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas. Alor a la barrancosa, la del convento de flores, seguían las buenas bocas.